tamales dulces nicaragüense yoltamal hacen tamales dulces en sus países bueno me pueden dejar un comentario es una receta muy fácil de hacer en casa y es muy deliciosa unos tamales guau para una merienda lo que vamos a necesitar son muchas mazorcas o elotes tiernos muy tiernitos no tienen que hacer de esos elotes largos duros no nada de eso miren aquí están fuimos a cortarlos donde el padrino de mi esposa y cuando lo traen a casa con un cuchillo comienzan a desgranar los estos elotes son muy cortos no son largos esta tusa se saca así de esta forma para los tamales así le dicen en nicaragua tusa es la cáscara del maíz o esas hojas que están ahí esas las vamos a usar para envolver los tamales una vez que los tengamos aquí se enjuagan se limpian y se sigue desgranando los elotes no hay nada como comer elotes ya sean cocidos o sino en tamales bueno una vez que hayan terminado aquí la madrina de mi esposa comienza a quitarle sus pelitos que tienen los elotes y ella es una técnica muy buena que tiene agua limpia alrededor a su lado de ahí pone las manos y miren todos los pelitos que comienzan a caer no tienen que usar guantes con sus manos limpias es suficiente pueden usar la cantidad de elotes que ustedes quieran o que si vieron el vídeo de cómo hacer guirila es casi la misma técnica ahí van quedando todos los pelitos de los elotes o se lo pueden quitar así poco a poco pero le va a tomar una eternidad a estos elotes que están desgranado le tenemos que agregar sal se le agrega sal para que comience a soltar un líquido que se le conoce como leche de maíz ya van a ver van a usar mucha sal lo que no les va a quedar nada de salado y comienzan a revolver o a mezclar muy bien es muy importante de levantarse muy temprano para hacer esta receta y aquí tenemos un molino de mano pueden llevar todos esos granos al molino si quieren pero si tienen un molino como este lo pueden hacer en su casa se pone un balde aquí un recipiente y se comienza a moler y ahí va a comenzar a caer la leche del maíz la cual se va a utilizar más adelante tuve la dicha de probar estos tamales dulces cuando estuve en nicaragua y me encantaron me comí como dos o tres se va moliendo también se puede usar una licuadora muy potente si tienen y pueden licuarlo ahí toma tiempo pero vale la pena cuando estaba muy pequeño en nicaragua siempre comía tamales dulces hoy el tamal por las tardes como meriendas los pasaban vendiendo y eran muy delicioso bueno miren aquí tenemos toda esa masa esa es la consistencia que tiene todo lo que estaba ahí se puso en este recipiente y miren toda la leche que soltó todo ese líquido no se bota se vuelve a rebosar ok para que le dé un sabor muy bueno nada de guantes por favor mano limpia comienzan a mezclar poco a poco y se le agrega solamente un poquitito de sal vamos a agregarle unas dos cucharadas ok ya casi no se venden estos tamales en nicaragua saben por qué porque toma mucho tiempo no es muy fácil de hacerlos se le pone como dos libras de queso nosotros le ponemos cuajada es queso hecho en casa y se comienza a integrar todo muy bien como son tamales dulces se le tiene que poner por lo menos yo diría aquí tres cuartos de taza de azúcar azúcar blanca no le pongan a su carneira por favor y se sigue mezclando muy bien con el maíz se pueden hacer muchas recetas hicimos gorilas atol que más hicimos muchas otras recetas las cuales la pueden ver ahí en el canal de cocinemos juntos miren esa textura que tiene y siempre tienen que probar para ver si le hace falta un poco más de azúcar o si está bien entonces lo que tenemos que agregarle es crema agria sour cream ok se le pone también unas tres bolsitas de crema agria y eso le va a dar un sabor muy bueno poco a poco se le va agregando y hay que seguir mezclando todo que les parece esta receta bueno miren esta receta tiene años de existencia en nicaragua no sé si en sus países la hacen tal vez y tal vez tiene otro nombre pero como les dije en el norte de nicaragua la preparan así me imagino que hay managua se prepara de otra manera y se le agrega canela opcional ya sea canela en polvo canela en así cortadita en rajas en cada departamento o ciudad de nicaragua se cocina diferente miren ya terminamos y la señora doña bernarda me dijo que así se hace el perre que también es un pan de elote nicaragüense muy famoso que el próximo viaje le vamos a hacer la receta se le pone unas dos tazas de leche de vaca y se sigue mezclando todo voy a probar una vez más a ver qué le hace falta nada está perfecto aquí tenemos la tusa y miren se ponen dos hojitas ok miren lo que está haciendo ella lo va alineando muy bien las dos hojitas las vas le va metiendo el dedo para que se pueda desprender o se puede soltar y después lo que ella hace es que al lado contrario va a voltear ok eso es todo hay personas que lo envuelven en todo el tamal también se puede hacer así pero esta señora es una experta en haciendo esto todo el tiempo que fui a nicaragua siempre andaba buscando a alguien que me hiciera esta receta y ella fue tan amable de hacerlo porque en managua andaba preguntando y la gente no quería hacer eso conmigo porque pensaban de que le queríamos robar la receta bueno pero ella fue tan amable y nos enseñó cómo ella hace esos tamales dulces nicaragüense muy delicioso se le con una cuchara se le va agregando esa mezcla que está ahí o esa masa y se van poniendo a un lado a por lo menos van a salir como unos 32 tamales y nosotros no vendemos siempre los regalamos a los amigos y familiares y eso sí miren mi esposa también estuvo aprendiendo su madrina le estuvo enseñando cómo doblar las hojas y cómo rellenarlos ok miren en una olla grande ponen elotes también que cortamos y lo van poniendo aquí así tienen que dar algo abierto si no lo quieren abierto les pueden poner hojas y los pueden tapar pero no les va a entrar nada de agua esos elotes grandes que están ahí son para poner a hervir a coser para comerlos también y a la misma vez nos están ayudando a sostener los tamales que están muy suavecitos poco a poco van haciendo eso cuando están trabajando en el patio afuera las moscas no importa la temporada ellos comienzan a acercarse porque les encanta lo dulce ahí estamos haciendo una cocina para en el próximo viaje vamos a cocinar dentro de la casa y van a ver qué bello aunque aquí tenemos una estufa de gas de 100.000 BTU para que estos tamales estén listos en unos 40 minutos le comienzan a agregar agua a la orilla tenemos los elotes que también se van a poner a hervir y algo muy importante que el agua no tiene que cubrir los los tamales miren siempre tiene que llegar por lo menos tres cuartos o la mitad eso es todo se van a poner a coser o a hervir los pueden cocinar al vapor si quieren le ponen una tapadera viejita que tenemos ahí donde hicimos las huirilas y vamos a esperar eso es todo media hora pasó y vamos a chequear aquí siempre tienen que probar tengan cuidado no quemarse por favor qué rico comienza a oler a puro maíz norteño muy rico ok miren están algo durito pero ella usa una técnica de cuchillo ya les vamos a enseñar cuando ustedes comienzan a insertar el cuchillo y si el cuchillo sale así con ese trocito que se pega es una indicación que le hace falta por lo menos unos 15 minutos tiene que salir muy limpio y lo pueden probar si quieren entonces ya dice vamos a darle más tiempo que hay que esperar no hay que apresurarse se tapa y esperamos 15 minutos y vamos a ver ella está siempre chequeando y saben que ya están listos pero ella me dice miren sabe que vamos a ponerle un poquito de una bolsa plástica para que sude y le de sabor pero ustedes saben que hay personas que dicen no eso da cáncer que esto que el otro siempre hay personas que dicen eso pero no si ustedes lo van a hacer no le pongan eso en nicaragua la gente cuando hace bajo le pone hojas de o le pone plástico pero es opcional lo que sólo se lo pusieron por 10 minutos y en los tamales o yo el tamal dulce ya están listo están extremadamente calientes aunque hay que sacarlos en ese instante y lo vamos a dejar enfriar aquí en este recipiente o en una pana como le decimos en nicaragua pana en venezuela otro significado en puerto rico pana también es una fruta y miren aquí tenemos todos los tamales dulces muy ricos me estaba quemando la mano pero teníamos que ayudar que les parece esta receta bueno miren en un plato lo sirven así lo abren miren qué rico que está mal esto es para merienda ok no es desayuno es como para las 2 3 de la tarde cuando pasan vendiendo tamales elotes y le ponen un poquito de queso guajada y crema agria y después agarran una cuchara o tenedor y miren que eso es cito que rico con café con una gaseosa bueno yo no sé cómo ustedes lo comerían pero yo me comí dos o tres de estos tamales dulces nicaragüenses dale me gusta el vídeo compártelo de un comentario dime qué te pareció hemos hecho otras recetas de tamales las cuales los invito a que los miren ahí están al final de este vídeo don juan cómo están los tamales deliciosos con crema y que es rico buen provecho peluche tú no comentas mal así que no te voy a dar ok sólo quieres pollo y carne bandido